Señoras y señores, lo prometido es deuda. Sí. Estamos con Guillermo Estrafase, que es el creador de esto. ¿Qué es eso? Esto es el décimo cuarto torneo de rompecabezas que se va a desarrollar el 13 de abril. Y estamos acá. ¿Cómo te va, Guillermo? Buen día. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, estamos acá porque vamos a jugar. Yo dije hace un rato que íbamos a jugar al rompecabezas. Y efectivamente, no dije qué, pero al final la gente se debe haber dado cuenta. Y estamos acá un poco para contar esto, cómo surge esto. Y bueno, además invitar a la gente para que disfrute. Sí, lo de los torneos no es un invento mío. La marca, la fábrica sí, eso es todo creado desde cero. A fuerza de prueba y error, de pulmón. Pero los torneos se hacen en todo el mundo. De hecho, hay un campeonato mundial que se hace en España en el mes de junio. En junio de este año 2023 participaron en Valladolid más de 65 países. Mirá. ¿Entre ellos nosotros? Hubo representación argentina. Ah, bien. Sí, sí. Hacía varios años que no había y este año sí, fueron varios participantes argentinos al torneo. Hace poquito creo que vi algunas imágenes, ¿no? ¿Se juega de a grupos, puede ser? Hay torneos individuales, hay torneos de parejas, hay torneos de equipos. Ajá. Sí, nosotros hacemos individual, parejas, infantiles y equipos también. Hacemos un torneo por mes. Ok. Los meses pares hacemos el torneo de parejas individual e infantil. Y los meses impares hacemos el torneo de equipos, que son equipos de cuatro personas que arman un rompecabezas de mil piezas. En las categorías de individuales e infantiles se arman 500 piezas. ¿Primero es fotopuzzle o primero es la locura que lleva a fotopuzzle? Primero es la pasión por los rompecabezas, claro. En mi familia armamos rompecabezas desde siempre. Yo recuerdo los primeros rompecabezas haberlos armado con mi abuelo. Ajá. Y la cosa quedó medio latente, en mi casa siempre hubo rompecabezas, hasta que un día mi hijo, que vive en Bariloche, se había ido a vivir a Bariloche, trabajaba en una juguetería, y me dice, pa, no hay rompecabezas con imágenes de bandas de rock. Uh. Este, y se me ocurrió que podríamos fabricar. ¿Cómo se fabrican los rompecabezas? Me dijo. ¿Qué sé yo? No tengo idea. ¿Qué voy a usar por nomás? No, ni siquiera, yo estaba en otra cosa, totalmente distinta. Y bueno, y ahí empezamos a averiguar un poco, no había dónde averiguar, no había referentes, en la Argentina no había. Mirá. Este, averiguamos un poco alguna cosa, y nos pegamos cada palo contra la pared, porque era probar y probar, bueno, los rompecabezas se fabrican con un troquel, un sacavocado, no había en la Argentina quien fabricara el sacavocado, encargamos uno a México, fracasó, llegó, después de mucho renegar, pero no sirvió para nada. ¿Por qué no sirvió? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Porque estaba mal hecho, no cortaba, o lo que cortaba lo cortaba mal. Esto tiene que ser muy preciso el corte, tiene que estar muy bien hecho el sacavocados para que las piezas salgan cortadas con la forma correcta, que no se lastime el cartón, que no se lastime la imagen. No es complicado, pero tampoco es fácil. A nosotros nos ha llevado mucho tiempo lograr un producto de calidad al nivel de los rompecabezas de las marcas internacionales. Hoy lo tenemos. Correcto, a ver si entiendo. Vos tenés un sacavocado, por ejemplo, de mil piezas, tenés un sacavocado de quinientas, tenés un sacavocado de mil. Exactamente. Porque en un golpe en el cartón vos tenés que armar todas las piezas. Exactamente. Se corta de una vez con un sacavocado o el de quinientas. A veces la gente nos pregunta, no, pero yo lo quiero de setecientas cincuenta. No tengo sacavocado para setecientos cincuenta. Tengo los sacavocados. Tenemos la opción de hacerlos por corte de láser. Tenemos una máquina de láser grande, y entonces ahí te podés manejar dentro de tamaños diferentes y cantidades de piezas diferentes, pero los rompecabezas que se hacen por láser no tienen la calidad del rompecabezas o la precisión en el encastre. Una de las cosas que caracteriza a nuestros rompecabezas es que lo terminás de armar y lo levantás como si fuera una hoja de papel sin que se desarme. Y con el corte de láser eso no se logra. Para los que armamos rompecabezas sabemos que el gran problema es si no es bueno el rompecabezas cuando lo tenés que pegar y lo levantás como vos acabas de decir, si no tenés que empezar. Poné una tabla del tamaño, da vuelta tabla con tabla, giralo despacito y todo para pegar. Bueno, no sé si han entrado en nuestro Instagram, por ejemplo. Ya pueden hacerlo. Foto.puzzle.ok Para que se metan directamente y empiecen a ver esto. ¿Foto en castellano o en inglés? En inglés. Ah, ok. P-H. Con P-H. El nombre es todo un tema. El nombre es todo un tema. Porque nos gusta decir con mucho orgullo que somos una fábrica argentina con empleados argentinos, con un producto totalmente hecho acá. Y el nombre nos hace un poco de ruido a veces, pero bueno, tuvo un origen esto que nuestros primeros rompecabezas eran rompecabezas personalizados, hechos con la foto que el cliente nos enviaba. Claro. Eso tenía un valor afectivo que de alguna manera compensaba la falta de calidad. Porque nuestros rompecabezas, los primeros no estaban mal, pero... Pero no tenían la precisión que tienen. No, no tenía, no, no, no tenía. El sacavocado defraudaba. Eran hechos por láser. Claro, eran hechos. Bueno, porque vos sabés que no conocía ese primer paso, pero sí efectivamente sé de mucha gente que tiene cortadoras láser y lo que suele hacer es mandarme la foto y yo te hago un rompecabezas, no sé, este es un rompecabezas de 35 piezas que tiene ¿qué tamaño? Este mide 30 por 45 centímetros. Claro, bueno, más o menos ese sería el equivalente para decir, bueno, una foto familiar y le mandase el corte de rompecabezas. Y mirá qué casualidad que ustedes comenzaron con eso. Sí, nosotros comenzamos con eso, pero nos dábamos cuenta que nos faltó, siempre quisimos más, hoy también queremos más. Nos piden nuestro rompecabezas más grande, que es el de mil piezas, y nos piden, no puede ser de dos mil, no puede ser de tres mil, hemos hecho hasta tres mil a modo de tríptico, o sea, imprimimos la imagen completa, la cortamos en tres partes y cada una de esas partes se troquela en mil piezas. Y la imagen después armada queda perfecta, pero entre cada una de esas partes de mil no hay encastre, hay un corte recto, que una vez que está armado y si lo enmarcas no se va a notar, pero esa es la realidad, vas a tener bordes rectos ahí en esa unión de los tres rompecabezas de mil. Bueno, hay más ayuda para armarlo. Claro, son tres de mil y no uno de tres mil, en realidad. Exactamente, bueno, los rompecabezas más grandes que vienen hasta cincuenta y cinco mil piezas, pero tampoco hay un troquel para cortar cincuenta y cinco mil piezas. Ni una mesa que lo soporte. No, se arman en el piso directamente. Piso y pared. No, pero en realidad vienen por partes también, de hecho las bolsas vienen separadas en bolsas, y hay ahí entre los puzleros del mundo medio como un debate entre qué hago, mezclo todo o armo por separado. Claro, para hacerlo más difícil, más complicado. Es que si querés armar un rompecabezas de cincuenta y cinco mil piezas, las tenés que mezclar. Si no estás armando cincuenta y cinco rompecabezas de mil, por decir algo, no vienen de a mil piezas, pero si querés armar uno de cincuenta y cinco o de cuarenta mil, como vienen, bueno, mezclarlo todo. Ah, no te gusta el durano, bancate la pelusa. Y te lleva meses, obvio que te lleva meses. Sin duda. Estoy pensando, ahora que hablas de esto, porque obviamente me ha tocado, y en casa todavía hay uno de dos mil piezas que está a punto de terminar, que mi mujer dice, dejalo ahí que ya lo voy a terminar, y entonces empieza esas cosas de que se va estirando con la actividad, que mi viejo armó uno redondo de planiferio. Esos que vienen con piezas plásticas, una cosa por el estilo. Sí, sí, esos son de plástico, y muchos vienen numerados. Ah, mirá. Muchos vienen numerados. Yo armé uno que era una pelota de fútbol y venían numeradas las piezas. Ahí ya no va, ahí ya... Pero bueno. Y qué sé yo, hay de todo. Hay unos rompecabezas chinos, por ejemplo, que vienen, que del lado de atrás traen letras. Ajá. Entonces podés armar el sector A, el sector B, el sector C, que al purista de los rompecabezas no le gusta. No le gusta. No, no, no. El purista de los rompecabezas quiere todas las piezas ahí. Romperse la cabeza. Bueno, es la idea. Voy a mostrarles acá porque tenemos al rompecabezas con el que vamos a jugar. No sé si vamos a jugar por equipo, creo que lo vamos a resolver ahora, en este momento. Estamos con Guillermo Estrafase de Fotopuzzle, y los vamos a invitar, como decía yo, a este evento de rompecabezas que va a ser el sábado 13. Sábado 13 en el Centro Región Leonesa, que queda en la calle Humberto Primo, 1462. Correcto. Acá este sábado tenemos, como les dije antes, la categoría parejas, quizás es por la mañana, y por la tarde es la categoría individual e infantil. Para este sábado los invitamos de mil amores que vengan a ver. Para participar ya no hay lugar, los cupos están completos. De hecho, categoría parejas, nosotros todos los lunes, posterior a un torneo, habilitamos la inscripción para el torneo siguiente. Correcto. Es decir que la inscripción para abril se habilitó el 18 de marzo, que fue el lunes siguiente al torneo del 16 de marzo. Bien. En 12 horas se completó la categoría parejas. 90 parejas tenemos, que es lo que nos da el lugar. Claro. Aprovecho a vuestra audiencia a convocarla, que nos propongan un lugar más grande, la cancha de Nueva Chicago, ya que estamos en Matadero, algo tenemos que encontrar para poder ampliar la convocatoria. Ok, perfecto. Recuerden entonces, pueden ir a ver, y a partir de eso obviamente lanzarse a esto en Humberto Primo, 1462 en el Centro Región Leonesa. A las 10 de la mañana empiezan las parejas, y a las 2 de la tarde están individuales a infantiles. Correcto. Como para orientarlos un poco, décimo cuarto torneo. Se puede ir a ser hinchada, pero no vale soplar. No, no, que tenés que estar callada. La pieza que tenés ahí. No, se arma un quilombo. Ay, no la viste. Bueno, una de las cosas que nos piden a veces, porque esto es un salón, un salón de eventos, que tiene un escenario y demás, pero nos piden algún lugar con tribuno. Tribuno. Palco. Se pica. Se pica. Yo pensé que era como el ajedrez, que querían estar todos en silencio, que yo escuché. Bueno, a ver, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay gente que se concentra, algunos vienen con sus auriculares, con su música, otros lo hacen más relajados, toman mate, se levantan más. Tenemos un bufé que es espectacular, y van a buscar algo al bufé. ¿Hay gente que esconde piezas del equipo contrario? No, porque cada uno tiene su mesa individual. Pero por ahí te levantás al baño y te guardás una. No lo hemos detectado, pero tampoco pongo la mano al fuego por nadie. Podría ocurrir. La mayoría vienen a divertirse, a pasarla bien, se encuentran con otros locos iguales que les gusta esto de armar ropecabezas, y hay algunos que son muy competitivos. Hay gente que entrena. Hay gente que entrena mucho. Entrenan fuerte. ¿Verdad? Porque quieren ganar. ¿Y cómo se gana? ¿Que es por tiempo? Por tiempo. Todos arrancan al mismo tiempo. Originalmente, todos los participantes armaban el mismo ropecabezas. Empezó a pasar que los ganadores eran más o menos siempre los mismos. Y llegaron las quejas. Llegaron los reclamos. Ganan siempre los mismos. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces decidimos desdoblar y hacer una categoría senior, que no es por edad, sino que es por nivel de armado. Los entrenados. Claro, y una categoría junior. Entonces, los que vienen por primera vez siempre van a junior. Los que nunca han ganado siguen en junior. Y los que ganan, y ganan reiteradamente, pasan a senior. Entonces, hoy hay más o menos un 25% en senior y el resto en junior. Guillermo, decías que hubo una representación en el Mundial, de Argentina. ¿Eso se da a partir de un ranking? O sea, ¿el que participa es porque viene ganando un regional o un nacional? No, no. Porque va, porque quiere. No, se anota, paga la inscripción y va y participa. No, no, porque pone... Por lo menos en Argentina es así. Claro. No sé en otros países del mundo, creo que no, pero no lo sé con certeza, creo que no, se anota el que quiere. Claro, no es una federación, no hay una federación. Hay una federación, hay una federación, pero no te da esta cosa de que se juega, de que se participa por ranking. Ah, ok, perfecto. Vamos a... Tenemos una tanda mediante, así abrimos el rompecabezas y Guillermo va a dar la explicación en las normas básicas de cómo se inicia este juego. ¿Sí? No sé si... ¿A cuánto de ser una disciplina olímpica estamos acá con el armado de...? Yo sé que ese furor del que hace mención Guillermo lo vivo en familia, hay un momento donde se pone heavy la cosa, ¿me entendés? Porque uno va, como tiene las piezas, como que va sectorizando, tu ojo va sectorizando, está seguro de que van para acá y vienen y te meten la mano los chicos y van a ver, ¿qué haces? ¿No toques? ¿Dejá la pieza ahí? ¿Dónde está? ¿No la des vuelta? ¿No toques? O sea, como... Agarra una psicosis, una cosa media, ¿no? Se transmite de generación en generación. Que no te muevan la mesa. Agarra... No, no, no. No, en mi casa nunca fue. En mi casa, por lo menos, mi familia nunca fue en ese nivel. Y aparte, se pone como, bueno, vamos a hacer un tiempo y cortamos, porque si no te empezás a salvar... Vamos a merendar y llegan las 4 de la mañana... ¿Viste? Y no tomaste la merienda. Y aparte hay algo, hay una inercia que cuando vos metiste 2 o 3, sentís que vas a clavar una atrás de la otra, taca, 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 y te decís, espera, espera, espera que estoy, estoy con un momento... Y te empezás a obsesionar con esa cosa. Silvia, que es mi pareja, dice, me bajó Dios. Y pone dos piezas y ya está en la gloria, porque ella nunca jamás ha quedado un ropa de cabeza en su vida. Claro. En Instagram, foto, puzzle, ok. Foto, como en inglés, P-H-O-T-O, puzzle, todos lo saben, con doble Z, punto, ok. Así lo van a encontrar a Guillermo Estrafase y van a ver todo lo que tiene de este juego fantástico que en un ratito, un día de lluvia, ¿sabés cómo? Pero engancha de primera esto, engancha de primera. Y nosotros, después de la pausa, armamos puzzle aquí, en Circo Urbano. Hemos limpiado el campo de batalla. Sí, señor. Ya tenemos todo listo para desplegar nuestro rompecabezas. Recuerden, foto, puzzle, ok. Estamos con nuestro amigo Guillermo Estrafase que nos trae esto y nos vamos a poner a jugar. Recién preguntábamos, ¿llegaremos a armarlo antes del final del programa? Claro. ¿Por qué? Bueno, uno duda. ¿Diez minutos? Pero acá nuestro amigo decía que este particularmente, bueno, este tamaño de rompecabezas lo usan los chicos en la categoría infantil, en general los de 3, 4 años. Yo no les quiero decir nada con esto, pero... Nos estás metiendo presión. Ustedes sabrán. Este va a ser el rompecabezas vamos a armar. Está divino, tiene unos colores muy motivantes. Esta imagen es de un artista italiano que se llama Pietro Gallo. en Instagram lo encuentran como ahí-art.ai que nos ha cedido una gran colección de sus imágenes porque no sabemos por qué pero tiene montones de seguidores argentinos. Bueno, el por qué es porque hace unas cosas maravillosas. Tiene un arte magnífico y esta imagen infantil este... bueno, para este tamaño de rompecabezas creo que es apto para ustedes. Para vuestra... para vuestra habilidad. Obviamente que a través del Instagram se pueden poner en contacto pueden comprar rompecabezas de todo tipo. Malia, anda pimpiándola. Ahí estoy viendo uno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, este es una obra de Fernando Ferramosca que es un artista que también ha hecho muchas muchas imágenes para nosotros. Uno muy lindo y que hemos apreciado muchísimo y que la gente ha valorado muchísimo que es todo el recorrido de la selección en el mundial. Es una ilustración donde aparecen los personajes del mundial jugadores y no jugadores, ¿no? Porque hasta en esa ilustración aparece el cantante de la mosca por esto de muchachos. Sí, la canción. Tal cual. Bien. Wow. Podemos hacer colaborativo. Vamos armando los tres y vamos uniendo. A ver cuánto tardamos. Vamos armando. Pero iba a decir, iba a plantear esto porque es interesante. Acá estamos hablando de obras de arte, ¿no? Y una de las claves de esto es cómo das con ese acuerdo, cómo es si comprás la obra para que después se transforme en rompecabezas. con todos los artistas con los que trabajamos que este es el único no argentino. Trabajamos con muchos artistas argentinos, incluso algunos que viven en el extranjero, Cotiborio, Nato Dundrauf que viven en España, Yamila Violeta que vive en Brasil, donde detectamos Susana Ibsen que es de Bariloche, Fernando Ferramosca que es de Buenos Aires, donde detectamos algo que nos gusta, nos ponemos en contacto y proponemos la idea. Hay quienes aceptan y hay quienes no aceptan y trabajamos con los y de hecho acá aprovecho de alguna convocatoria a los que les guste esto, artistas, dibujantes, pintores, que les guste esta propuesta, nosotros trabajamos de esta manera. Sobre el precio de venta les pagamos una regalía del 10%. Hacemos una liquidación mensual y les pagamos en base en base acá empezó a ponerse caliente la cosa. ¡No es eso! ¡Ya está armando! Voy a largar el micrófono porque está haciendo están los dos toqueteando en sus marcas ¡Listos! ¡Armar! ¡Para que se va con un aumento! ¡Ahí está! Ya estoy armando ya metí tres piezas ¿Cómo pie? ¿Cómo trampa? Ya metí tres piezas Mirá que tenés acá todo para marcar ¿Se hacen? ¿Se hacen? No, este no va No, ese no es de ahí, Fede Ahí está, mirá Para peor que hay que hacerlo para radio Impresionante Impresionante como anda este equipo En el torneo de mayo ¿Vos decís que vamos bien? En el torneo de equipos de mayo los veo a frecuencia cero Aparte yo le se los estoy poniendo la lápida para ustedes Che Pará, pará, pará que no encuentro acá el pescadito Este tiene que ir abajo Este tiene que ir abajo porque, mirá ¿Abajo de dónde? Pará ¿Abajo de quién? Esta va en el medio Una punta Pasó en una punta Esta es punta Esta es punta Ah no, pero del otro lado yo quiero de acá Ah Esta va a la segunda Fede, sos malísimo Fede, dale Que estamos perdiendo Te estás llevando toda la recta Pero me falta otra en el medio Ah, la del medio Ya te digo Ya te digo Dale, Fede Sos malísimo Empezaron con todo pero se estancaron Hace un minuto que se están estancados Pero nos falta acá abajo Acá abajo Eso no tiene ningún sentido ni razón de ser Sí, mirá 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 nomás Tenés que mirar Ahí puse Esta va Y la que toca compra Barreme Barreme todas las rectas Ahí está Y ahora poné la punta No, no Poné la punta Esa, mirá Ahora para acá Vos pusiste esas dos nada más Cuando empezamos Ahí está, vamos Ahí está Cuatro puse ya Mirá Estamos en el horno Hernán está buscando Es para tres años Vamos a sacar el partido Es para tres años Se trabó el partido Empezó con todo Jugás de gol Ahora está en cero a cero Horrible Que no se diga Esperá, a ver Allá el pescadito ¿A dónde? Ahí en el medio No, no le da No, no, pero le falta otra Ah, bueno, sí Pero si es por eso Esta gente nos fue a Jardín Empezó primer grado Vientemente A ver acá Mirá, mirá Impresionante cómo va ese borde Mali Mirá cómo arranqué Viste, si no fuera por mí, chicos Perdemos, eh Ahí está A ver, esperá Me falta más acá ¿Dónde está? Ahora qué falta Che, el que se concentró Y se cayó Es un amigo que tengo Acá Esperá No, impresionante Cómo viene ya Casi, casi está terminando el borde Ahí va A ver, esperá Acá me falta una de acá Aquella que tiene punta Mirá, muy bien Esa, ahí va Esa va ahí abajo Esa va ahí Vamos, vamos, chicos Borde completado Borde completo Vamos, nos queda el medio Vamos a ver los colores A ver los colores Dejame ver los colores Vamos, chicos Que faltan tres minutos Ahí vamos Ahí vamos Vamos que podemos Chicos Que es para tres años Vamos Vamos, nosotros podemos Mirá ¿Vos decís que entramos en categoría de niños? Sí No, pero podemos hacer una categoría para adultos que traigan a su niño interior Claro, en la que puedan estar Vamos, vamos, chicos, nosotros podemos No, esta ahí no va A ver, mirá ¿Qué lo parió? Acá tengo una punta de estrella ¿Qué es esto? Como armadores de puzles son unos excelentes periodistas A ver, ¿y este amarillo de dónde es este pedazo? No aprieten las piezas que entran justas, no aprieten No dañen el material, chicos No es a presión A ver acá Me falta el rosadito ese de allá arriba No aprieten las piezas, no las cortes, no traigan tijeras Mirá, mirá, mirá Vamos, vamos, que ya estamos Claro, no, para mí está fallado ¿Esta patita de dónde es esta patita? Y es una y una Por acá, por acá, a ver Tomá, este va allá Mirá Vamos, no, no es así A ver, ahí No, Mali, la otra Un minuto y medio Vale, esa es la que va ahí No, pará, y esta va por ahí arriba ¿Eh? Che, son tres piezas Son tres piezas Una cada uno No, ahí Ahí, eso Ahí está ¿Y esta? Es ahí, ahí No, pero no me entra ahí Acá Estaba acá Ahí Acá ¿A dónde? No, ¿dónde es chico? Chicos, son dos piezas No, no, la que vos tenés mal iba ya parada Eso, ahora sí La punta para arriba Al revés Para arriba ¡Impresionante! No nos animamos ¿Qué tardamos cuánto? El dolor de ciático que tengo de estar tirado arriba de la mesa Cuatro minutos y medio tardamos Bien No puede ser Impresionante Te veo defraudado igual No, en absoluto Ahora hace la prueba del millón Mirá Guarda el cable Mirá Sí, con estos De piezas tan grandes Es más complejo Claro, más difícil Más difícil Claro Porque hay que encastrar La prueba de fuego Tiene que estar Pero bien encastradito No es más que lo armamos mal nosotros Guille, no te hagas problema No, no, no Mali toqueteó todas las piezas Vamos a hacer Para, igual empezá a estar marante Unas empanadas, eh, Mali Te toca todas las empanadas, Mali Claro Todo lo que dije, además Lo que pasa es que Mali ganó Ganó el concurso de la empanada hace tres días ¿Qué fue eso? Repulgando El mejor repulgue Viene ganando Viene siendo de todo Vengo humillando, Guille, no sabés Yo tengo 64 años Y me acabo de enterar Que son trece vueltitas en el repulgue Ah, eso no sabíamos Eso no nos contamos Estábamos concentrados en el repulgue Que no lo contamos Así me dijeron No sé si es trece Pero digamos que un repulgue bien hecho Sí, es verdad Adriana nos dijo que eran trece Tiene una determinada cantidad Trece vueltas Eso nos dijo No pude, che Pude fallar Lo armamos mal Lo armamos mal Porque lo armamos muy rápido Lo hacemos de nuevo Señoras y señores Se viene el campeonato de rompecabezas Estoy agitado Ustedes como si hubiesen Chicos Les traje para que sorteen Entre vuestros oyentes El rompecabezas De mil piezas Qué genio Maravilla Una inscripción Para la categoría individual Para el torneo Del mes de junio Uy, qué genio Excelente Vamos, Guillermo Muy bien Chicos, espectacular Fotopuzzle Ok Foto Punto Puzzle Punto Ok Así lo buscan en Instagram Tienen todo Para disfrutar Entretenerse El sábado Pueden ir a ver Recordemos Esto es Humberto Primo 1462 Correcto Para poder ir a ver Porque está lleno Está completo Y ya vamos a ver Qué hacemos Y además A comprar rompecabezas Porque nosotros Llevamos rompecabezas Muchas veces la gente Pero no lo venden en capital En los torneos Armamos una tienda Y ahí La gente puede venir Aunque no participe Puede venir a comprar Porque además Los precios en la tienda De los torneos Siempre tienen algún beneficio Algún descuento Mirá Este es el que armamos Costó un Perú Hermos Tengo un dolor de espalda Esiático Tres días Aparte Mali Se los puso adelante Viste Como si fuera ella No mintai No mintai No, no Es que el truco Era armar todo el borde Con el marco armado Ya descartó No, convengamos Que con los cables De por medio Se hizo complicado La culpa es de la mesa Este es el que vamos a sortear Dame, a ver Dame que lo muestro yo aquí Este es el que vamos a sortear Vamos a la cámara Perfecto Porque esto es radio con cámara Entonces la gente Lo puede ver perfectamente Mil piezas Por Fernando Ferramosca Ahí está Perfecto Un espectáculo Guillermo, gracias A ustedes Gracias A ustedes, chicos A ustedes A ustedes